Bueno, buenos días. Esta es la charla de conservación preventiva de documentos y la idea es como que las personas, los funcionarios nuevos o las personas que no tienen conocimiento acerca del tema tengan una noción básica sobre lo que es la conservación de documentos. Y para iniciar vamos a comentar sobre el papel, que es el soporte en el que se encuentran la mayoría de documentos que custodia el Archivo Nacional. Bueno, es originario de China cerca del año 105 después de Cristo, aunque existen registros de otros intentos de hacer un soporte similar. Hasta el año 105 es que un artesano chino fue que pudo elaborar el primer formato ya como de papel, lo más similar a lo que conocemos hoy en día. En el año 751 después de Cristo se dio la batalla del Talas, que fue una guerra entre árabes y musulmanes por la conquista de Asia Central y terminaron los musulmanes ganando la batalla. Y a cambio, muchos artesanos chinos que fueron secuestrados por los musulmanes, a cambio de tener una mejor vida o tener ciertos privilegios, optaron por contarles o explicarles la forma de hacer papel para que no los mataran o tampoco los esclavizaran. Y finalmente, con el dominio de los musulmanes en Europa, cuando ellos llegaron a Europa, principalmente por la península ibérica, es que el papel aparece ya en Europa. Eso pasó mil años después de la primera invención del papel. Y en esa época se utilizaban fibras de trapo como algodón, cañamo y lino. Por eso muchos papeles de esa época se les conocen como papeles de trapo debido a los materiales que se empleaban. Y es muy importante conocer que en esa época los papeles se hacían en molinos. Entonces siempre se ubicaban cerca del agua para aprovechar la fuerza del agua, todo el agua, ¿verdad? Porque es un proceso muy acuoso el hacer el papel. Y aprovechando la fuerza del río y todos los procesos del agua, los minerales que traía, era como iban confeccionando los papeles. Y, ¿verdad? Posteriormente, cuando vino la invención de la imprenta Gutenberg, que empezó una expansión gigantesca de la información y del acceso a la información como tal, como la demanda por la información era tan grande, los artesanos de papel vieron que no era factible utilizar estos trapos. ¿Por qué? Porque mucho de esto era papel periódico. Eran los periódicos del día a día, la extra. Y entonces era muy caro hacer papel para desecharlo, para volverlo a hacer. Entonces buscaron materiales y métodos que fueran mucho más baratos y sencillos y fáciles de manejar. Y fue cuando empezaron a utilizar la madera. La madera reemplazó la fibra, el algodón y el lino para satisfacer la demanda creciente. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil ir a talar árboles y procesarlos que tener que coger las fibras de algodón, del lino, hacerlas en trapos para después empezarlos a picar para generar papel. Y es importante saber que la madera está compuesta por 50% de celulosa y también contiene lignina. Y la lignina es un componente de las plantas leñosas y es primo de la vainilla. Por eso los libros viejos, cuando se empiezan a oxidar, que se empiezan a poner amarillitos y a sacar puntitos como marrones, sueltan un olor particular, ¿verdad? El que se reconoce como al libro viejo, que a mucha gente le agrada. Y es por lo menos, porque es este pariente de la vainilla. Y una definición, lo más clara o un concepto más cercano a lo que es el papel como tal, es lo que nos da Asunción. Menciona que el papel es aquella hoja delgada que se obtiene a partir de la unión física de materiales fibrosos, principalmente celulosa, previamente hidratada. Y es importante conocer que el papel mantiene cierta cantidad de humedad al interior. Si no, sería una hoja rígida. Entonces, si usted ve que el papel lo puede girar, doblar y demás, es por esa parte húmeda que tiene. Si no, sería algo rígido, algo tieso. Y pasa mucho con el papel periódico. Si usted coge un periódico, usted ve que a veces es muy tieso. Es porque es un papel más ácido y tiene menor proporción de humedad. Entonces, por eso es mucho más fácil que se rompa y a veces es más débil. Y la conservación, que es el tema que nos atañe el día de hoy, surge con la aparición de la escritura y los distintos soportes utilizados. Y eso principalmente porque el papel no fue el primer soporte que se utilizó, sino que se utilizaron caparazones de tortuga, cortezas de árbol, huesos de animal, inclusive huesos de personas y otros materiales como piedras, conchas, piel de animal también. Y a raíz de que se empezaron a crear estos soportes, también surgió la necesidad de cómo poder conservarlos. ¿Por qué? Porque si no, lo que estaba escrito ahí se iba a perder. Entonces, la idea era que la escritura pudiera contener las costumbres o la información de las personas de cierta región. Y a la vez buscar los medios o las formas para que esos soportes se pudieran conservar. Y posteriormente, ya en la época moderna, se empezaron a tomar para lo que es la conservación del papel propiamente, conceptos de las bellas artes. Esto debido a que empezó también un movimiento que era para conservar las pinturas y obras de arte de la época, principalmente en castillos o en casas de familias muy adineradas. Entonces, vieron que muchos de esos métodos que se utilizaban en las bellas artes podían aplicarse también a la conservación del papel y de otros textos. A raíz de eso es que la restauración de documentos se acerca mucho a lo que es el tema artístico. Y finalmente, es importante conocer que la conservación es un conjunto de elementos. En este caso, se viven dos partes. La preservación, que son todas las medidas que uno va a tomar antes para que el documento se mantenga a lo largo del tiempo sin que se llegue a deteriorar. Y la restauración, que se da cuando ya el documento presenta cierto nivel de deterioro o algún punto de deterioro y entonces es necesario intervenirlo. Igualmente, una vez que se restaura un documento, es importante volver a la preservación para asegurarnos que ese documento ya restaurado se siga conservando a lo largo del tiempo. Si no, no tendría razón restaurarlo para que después el documento se vuelva a deteriorar. Y la conservación se define como el conjunto de rutinas que tienen por objeto prolongar la vida del documento, previniendo el daño, que es la parte de preservación o conservación preventiva, o corrigiendo el deterioro, que es la parte de la restauración. Y ahí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Uno de los procedimientos. Y cómo se consigue la conservación preventiva, principalmente controlando las condiciones microclimáticas. Esto generalmente se realiza en los depósitos documentales para conocer el nivel de temperatura, nivel de humedad, también la luminosidad que se encuentra en el lugar, porque todos esos son factores que cuando empiezan a actuar en conjunto, empiezan a generar el deterioro en los documentos. Dictando normas de seguridad, y esto no es solamente refiriéndose a la posibilidad de que se roben algún documento, sino normas como que no se puede comer dentro de un depósito o dentro del lugar donde hay documentos, no consumiendo bebidas, lavarse las manos antes de tocar los documentos, también lavárselas después. Entonces, evitar también la costumbre de algunas personas que hacen chuparse los dedos, ¿verdad? Llevarse los dedos a la boca para humedecerlos y pasar las hojas, que eso es algo que va en doble vía. Primero, la saliva es perjudicial para el documento porque aunque uno se lave los dientes, siempre quedan como restos de lo que uno comió. Y aunque uno no lo perciba, los insectos, los roedores y otros animalitos que tienen el olfato más desarrollado sí lo perciben. Entonces, eso puede atraerlos. Y además, porque los documentos uno no sabe si ya están limpios o si ha pasado algún roedor o algo así, y lo que hace uno es también llevarse esa suciedad, esos contaminantes que pueden existir en el documento, a la boca. Estableciendo normas de manipulación, también esto es principalmente para los usuarios, que no utilicen lapicero cerca de un documento, si van a tomar fotografías que no utilicen flash. El mismo gesto, ¿verdad? Llevarse los dedos a la boca. Fijando políticas de reproducción, esto principalmente para evitar prestar los documentos originales, sino que se puedan prestar reproducciones o copias autenticadas para evitar también la mala manipulación de los documentos y que eso se conserve en el estado original físico durante más tiempo. Y finalmente, restaurando los documentos que presentan deterioro. Y hay dos términos que es muy importante conocer, el envejecimiento y el deterioro. Que aunque uno puede considerar que son lo mismo, son temas diferentes. El envejecimiento es un proceso natural que ocurre tanto en los documentos como en las personas. ¿Verdad? Aunque uno coma bien, duerma bien, haga ejercicio y demás, siempre viene el envejecimiento. Lo que pasa es que es algo más lento. Y se debe a factores congénitos, principalmente con las materias primas con las que se elaboró el papel. Y uno puede observar una diferencia entre lo que son documentos antiguos y los documentos contemporáneos. Con los documentos antiguos se puede inclusive lavar y las cintas no se corren, el papel no se corre a deshacer, sino que se mantiene durante mucho más tiempo en el agua. Contrario a los documentos contemporáneos. Si usted coge un documento que utilizó lapicero o alguna pluma y lo mete en agua, la tinta se va a correr inmediatamente. Y si no, el papel te empieza a espesarse muy fácilmente. Entonces, esa es la diferencia. Principalmente también por las materias que se utilizaban en la antigüedad, con las que se utilizan hoy en día. Y el deterioro, por el contrario, son alteraciones que modifican su constitución. Es decir, elementos exteriores que van a afectar el documento de una vez. Por ejemplo, cortarlo con una tijera, romperlo, una inundación, un incendio, son elementos que van a deteriorar el papel inmediatamente. Contrario al envejecimiento. Si no hay un incendio, el documento no se va a dañar y va a ahorrar mucho más tiempo. En cambio, con el incendio, el documento se daña por completo e inclusive puede consumirse y perderse. Afecta en su forma física original. Esto se puede observar cuando un documento se ha inundado o ha pasado por alguna inundación, como al absorber una cierta cantidad de agua, se empieza a esponjar y empieza a perder la forma que tenía originalmente. Y se inicia un proceso de inestabilidad. Esto se debe a que una vez que un documento se rasga, si no se atiende al momento necesario, ese rasgado se empieza a extender. Y entonces pasa que se puede llegar a perder una parte. Si hay una aparición de plagas, se puede consumir todo el documento, perder la información. Si hay hongos, empiezan a deteriorar el documento y se puede empezar a pasar de un documento al otro, generando ya no solo deterioro en un documento, sino en un conjunto de documentos. Y aquí hay unas imágenes sobre lo que es el deterioro, ¿verdad? El deterioro general que afecta la totalidad de la obra, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, todo el documento está deteriorado en el centro, es información perdida y es un documento bastante, bastante grueso. Entonces, uno puede observar la magnitud del problema. Y en el de la izquierda, que es el deterioro localizado, que solo afecta una parte de la obra. Y aquí pueden ver que es solo un puñito de folios, ¿verdad? Un grupito de folios que presentan deterioro en uno de sus costados, diferente al otro. Donde es un deterioro mayor que ya afectó todo el documento. Y los factores de deterioro se dividen en internos y externos. Los internos se refieren a los que son propios del documento. Generalmente, a las materias primas. Como les decía, antes se utilizaba algodón, cañamo y lino. Que eran materiales muy resistentes y bastante bondadosos. Posteriormente, se cambiaron esos materiales y se utilizó la madera. Que la madera es un poquito menos bondadosa y al contener lignina, genera que el papel se vaya oxidando y empiecen esas manchitas marrones y ese colorcito amarillento que lo vuelve frágil. Y las tintas, que también es un tema muy importante. Antes se utilizaban tintas que eran con productos vegetales. Por eso, cuando un documento se sumerge en algo, un documento antiguo, las tintas no se corren. Contrario a las tintas que se utilizan hoy en día. Que si se mojan, de una vez se corren y manchan el documento y empiezan a parchurar la información. Y los factores externos son elementos externos, ¿verdad? Que son ajenos al documento. Elementos propios del ambiente, como les mencionaba anteriormente. La humedad relativa, la temperatura, la luminosidad, la mala manipulación. Contaminantes ambientales, la polución que hay, el humo de los vehículos, de las compañías. Cuerpos ajenos al documento, que es cuando se le agregan grapas, clips, fastener, prensas metálicas, cintas adhesivas. Que no es propio el documento, pero que uno generalmente los utiliza para juntar dos hojas, juntar un puñito de hojas para que no se pierdan. Que si esos elementos no se controlan, con el paso del tiempo se empiezan a oxidar y empiezan a generar un herrumbre que empieza a carcumerse el papel. Y finalmente los agentes biológicos, donde se pueden mencionar los roedores, los insectos, e inclusive el ser humano. Al realizar una mala manipulación, empieza a deteriorar el documento. Y el ejemplo que les mencionaba de llevarse los dedos a la boca para pasar el papel. Y dentro de los internos, ahí está en la imagen, en el ejemplo lo que es el foxin, esa oxidación que se da en el papel a raíz de la lignina, son todas esas manchitas que se ven color marrón y el papel amarillento, que es lo que afecta al documento. Y los externos, que ya son elementos que también llegan a salir del control del ser humano. Por ejemplo, los desastres naturales, las guerras y demás, que al bombardear, ¿verdad?, se pierde mucha información. las inundaciones, incendios, entre otros elementos. Y los tipos de deterioro, que son cosas diferentes. Unas cosas son los factores o los causantes de ese deterioro y otra cosa son unos tipos de deterioro, es decir, como las consecuencias de los causantes. Dentro del deterioro físico está la oxidación o acidez, que son esos puntitos, que les comentaba el foxín, y además de que el papel se vuelve más frágil. Cuando usted ve que una hoja se pone amarillenta, es porque está perdiendo humedad y a la vez está oxidando. Y se dice que la oxidación del soporte sucede por la pérdida de la cantidad de agua que necesita el papel para sustentarse. Porque, como les decía, el papel mantiene cierta cantidad de humedad. Y cuando hay mucho calor, si el clima eleva la temperatura, el papel lo que hace es perder esa humedad. Entonces es cuando se pone quebradizo. Y también pasa al revés. Si hay un exceso de humedad, el papel la absorbe y es cuando empieza a deformarse y empiezan a aparecer la colonia de agentes biológicos como bacterias y hongos. Y aquí está. Si sucede lo contrario, y aparece el término higroscopicidad, que dice que es la propiedad de absorber y retener y exhalar el agua del papel. El papel se adecua a la temperatura y a la humedad relativa que puede haber en el ambiente. Y el exceso de agua en el papel, sumado a inapropiados ambientes para su conservación, provocan el debilitamiento de las fibras y la paulatina pulverización del soporte. Es decir, el papel se pone como aterciopelado y donde usted le pasa el dedo, usted va a sentir las fibras. Como cuando uno borra y usted coge esas fibritas y las siente. Una textura similar ocurre con el papel y eso lo que hace es empezar a traerse toda la fibra del papel y se empieza a romper. después con el deterioro químico que es por la presencia contaminantes en el ambiente. El efecto de cuerpos ajenos en el documento como los clips, las grapas, las cintas adhesivas y las cintas adhesivas. El principal problema que tienen es que usted desprende la cinta o ella se cae sola, pero la mancha que deja la goma queda en el papel y no se puede quitar. Tendría uno que utilizar muchos químicos que son este incluso incómodos para respirar y esos químicos lo que hacen es simplemente minimizar el color, no quitan la tinta del todo y también los residuos de sudor, saliva, grasa, entre otros. Por eso es importante que antes y después de manipular los documentos lavarse las manos. También por los elementos constitutivos del papel se da el deterioro químico a raíz de la oxidación, las tintas metaloáceas o ferrogálicas que eran tintas que se utilizaban en la antigüedad y era esta cinta se dio porque les agregaban elementos metálicos como mercurio, vanadio, bronce o cobre a las cintas pensando que con estos elementos metálicos las tintas iban a adherir mucho mejor al papel pero ocurre que con el paso del tiempo y la humedad esa tinta se empieza a oxidar esos elementos se oxidan y ocurre este deterioro que se ve en la imagen que las tintas se ponen negras se opacan se oxidan y empiezan a perforar el papel y finalmente por la oxidación de las impurezas que contiene el papel que es el foxin lo que les he venido comentando con el deterioro biológico sea principalmente por microorganismos como hongos y bacterias como es la primera imagen también por insectos como termitas cucarachas polillas escarabajos piojos de libro pececillo de plata como es la imagen la segunda imagen de arriba y por los roedores como la imagen de abajo que es lo que hacen los roedores principalmente ellos no se comen el papel sino que los pesan para afilarse las manos las garras y además para romperlo y empezar a llevar material para los nidos los pececillos los los insectos los escarabajos lo que hacen es como nidos entonces ellos empiezan a comer el papel y empiezan a perforarlo para llegar a un punto donde ya no hay luz una vez que llegan ahí empiezan a hacer nido y buscan salir por otro espacio entonces uno ve mucho este cuando ve un documento lleno de huequitos de perforaciones es porque hay presencia de insectos generalmente el deterioro mecánico que se refiere principalmente a las condiciones de almacenamiento y esto uno lo nota cuando hay documentos muy pegados en una estantería y primero al estar tan pegados el documento se va por decirlo así sencillamente a estresar porque el documento necesita también cierto espacio para poderse ubicarlo al estar tan pegados tan compactos sucede que al usted sacarlos van a correr a abrirse muy fuerte y ocurre que al hacer ese movimiento el lomo se empieza a deteriorar igualmente si está muy justo si usted trata de sacar el libro al usted utilizar el dedo para jalarlo desde arriba desde el lomo de la parte superior del lomo empieza a desplazar el lomo y lo más recomendable es que el documento tenga cuando están en estanterías la capacidad de que usted pueda meter dos dedos entre los libros para sacarlo fácilmente también por la falta de protección a los materiales la inapropiada manipulación tanto de las personas que están a cargo como de los usuarios las reparaciones caseras o empíricas que generalmente lo que hacen es ponerle cinta cuando el papel se rompe como ya les mencioné es peor el remedio que la enfermedad la inexistencia de políticas sobre la prevención de desastres en las instituciones es muy importante que las instituciones tengan un plan de contingencia en caso de algún desastre natural o de algún desastre como un incendio o alguna inundación para saber cuáles documentos se deben rescatar por la importancia que tienen y cuáles son las rutas o cuáles son las personas encargadas de realizar ese procedimiento igualmente se deben contemplar el tipo de estantería inmobiliario que se maneja si son estanterías de madera se corre el peligro de que estas se lleguen a aflojar y también de que lleguen insectos a empezar a comer madera y de ahí se pasen a los documentos en cuanto a las medidas preventivas cubrir con para el deterioro físico cubrir con filtros o cortinas las ventanas de las áreas de almacenamiento esto para evitar que la luz solar entre directamente sobre los documentos y siempre se deben ubicar las estanterías en algún lugar donde estén alejadas las ventanas utilizar iluminación fluorescente en las áreas de almacenamiento documental y de trabajo y evitar la irradiación directa es decir cambiar los bombillos que uno conoce los redondos de irradiación por fluorescentes que es mucho menor el impacto en la luz y este mantener la luz apagada en lo posible sobre todo si están los depósitos y ya están en el área de trabajo hay que tener la luz prendida pero uno busca siempre que no esté directamente con los documentos dotar de filtros las lámparas de luz fluorescente o regular los tiempos de irradiación lo que les mencionaba evitar la exposición de los documentos originales esto para evitar que el documento siempre esté expuesto al original porque la luz es acumulativa en el papel entonces pasa que todo el tiempo que usted tenga luz el documento en una exposición va a absorber toda esa luz y la luz es algo que se va a ir acumulando y ocurre que entonces uno busca un documento y lo ve y hay unas páginas que están más amarillas que las otras y esto se da por ese efecto de la luz y controlar la temperatura y la humedad relativa que lo ideal es que se mantenga entre 18 y 22 grados la temperatura y la humedad relativa entre 40 y 50% con el deterioro químico eliminar el uso de prensas metálicas y cualquier otro elemento metálico grapas clips prensas fastener y demás y asegurar la limpieza de suor y la grasa de las manos de los usuarios es decir que se laven las manos antes de usar el documento para evitar que toda esa suciedad todos esos residuos que uno tiene en las manos se le lleguen a pasar al documento para disminuir o contrarrestar el deterioro biológico fumigar periódicamente y científicamente las instalaciones de la institución teniendo especial cuidado en las áreas de archivo donde se detecten plagas es decir si en algún depósito en particular se detectó que hay presencia de roedores de cucarachos o de algún otro insecto trabajar principalmente ahí para erradicar la plaga a errar permanentemente las áreas de almacenamiento sea de forma natural o artificialmente y eso a errar es permitir que el aire corra porque si el aire se asienta y es un espacio cerrado entonces empiezan a crear focos de humedad antes pasaba que muchos abuelitos y padres de nosotros acostumbraron a guardar los documentos en cajones y pasaba que cuando usted abría el cajón para sacar el documento sentía un olor como polvoso y a veces el documento se sentía como un poquito húmedo eso es lo que pasa cuando el aire no corre entre más el aire está corriendo va a ser mucho mejor porque se evitan esos focos de humedad y por ende la propagación de microorganismos inspeccionar periódicamente archivadores y depósitos para detectar y combatir a tiempo agentes que deterioran los documentos que esto se puede hacer mientras se hace también una limpieza documental periódica entonces uno puede hacer dos cosas a la vez mientras va limpiando va revisando los documentos y a la vez se va fijando si no hay presencia de algún agente biológico disponer de cebos para ratones en las áreas de almacenamiento y esto es muy importante utilizar cebos que no sean como el racumín o esos otros venenos que uno conoce que lo que hacen es matar el ratón y cuando usted se da cuenta lo que siente es el olor la idea es que hay cebos que ellos se lo comen y como que los va secando entonces usted no se encuentra como los restos del roedor pero nunca se suelta el olor que es bastante desagradable sellar las entradas y salidas por donde transitan los roedores esto si hay avistamientos entonces la idea es que por donde usted lo vio pasar buscar ahí tal vez el espacio o el camino por donde él se moviliza para sellarlo evitar colocar basureros en los depósitos para no atraer roedores esto se da porque si uno pone un basurero dentro del depósito va a tener la costumbre de llevar galletas de llevar frutas o llevar comida y lo que hace es come ahí y deja el desecho o la basura en el basurero y esto verdad va a atraer a los roedores o a los insectos por el olor que quedan en los residuos y evitar colocar plantas dentro de las áreas de almacenamiento porque las plantas igual atraen insectos y estos pueden pasar muy fácil de las plantas a los documentos con respecto al deterioro mecánico evitar tuberías e instalaciones eléctricas al descubierto primero porque si se revienta un tubo se puede puede pasar una inundación y si hay alguna instalación eléctrica descubierto puede ocurrir un chispazo y generar un incendio entonces siempre tienen que estar apropiadamente entubadas y ubicadas o del todo mejor evitarlas utilizar archivadores y estanterías metálicas para conservar los documentos para evitar el problema con las maderas de que los insectos lleguen a la estantería madera o el mobiliario y de ahí pasen a los documentos y guardar los documentos en contenedores adaptados a su formato es decir no vamos a coger un plano y lo vamos a doblar en cuatro o seis partes para meterlo en una carpeta la idea es tener un contenedor lo suficientemente amplio que se pueda meter el plano de estirado sin que se llegue a afectar su forma física con respecto al deterioro mecánico también instruir a los usuarios tanto internos como externos sobre la manipulación correcta de los documentos no colocar documentos en el piso es decir si uno va a un depósito y está revisando varios documentos que uno diga voy a poner estos en el piso para seguir revisando estos no lo ideal es evitarlo para que la suciedad que está en el piso no llegue a la estantería y por ende a los documentos y establecer planes de contingencia para el salvamento de los documentos esenciales es decir ante una emergencia como les decía saber cómo vamos a actuar para sacar los documentos de mayor importancia para la institución transportar los documentos en carritos para evitar accidentes tanto para uno como para los documentos porque si tal vez uno lleva las dos manos llenas de documentos y no ve por donde va puede tropezarse y caerse y por ende también botar los documentos y empiezan a golpearse y a rasgarse limpiar frecuentemente los pisos de los depósitos utilizando un paño húmedo y excluyendo el uso de las escobas y pasa que con las escobas si usted barra el polvo se levanta en cambio si usted utiliza un pañito húmedo un trapito húmedo ¿verdad? usted pasa y va recogiendo el polvo y lo va sacando sin que este se levante y programar una limpieza periódica de archivos estanterías cajas y documentos esto para para que los documentos y el espacio donde ellos se almacenan esté adecuado esté limpio y a la vez para este que uno pueda revisar si hay presencia de algún organismo o de algún agente biológico eso sería todo muchas gracias gracias